Y el regreso aquí a Infoanálisis, ya la etapa final. Alessandra, las casi magras posibilidades de cambio, yo creo que no da mucha esperanza, pero tú tocabas un tema cerca de esto relacionado al caso de... En este caso, igual que en la mayoría de los casos que hemos tratado aquí sobre el tema de la corrupción y el pago de coimas, obviamente en la cadena está el sistema bancario panameño o algunos bancos del sistema bancario panameño. Y todavía no nos queda claro a esta altura del partido cuál fue el rol que jugaron esos bancos. Y yo creo que eso nos genera dudas a todos y no ayuda al sistema bancario panameño. Porque no queda claro si hubo complicidad de los bancos o si los bancos, como era el procedimiento, le reportaban a la UAF los movimientos inusuales de dinero. Y la UAF decía que además estaba manejada por el gobierno de Martinelli. Sigue, sigue. Estaba escrita la presencia. Pero que la UAF dijera al banco, no, sigue, no digas nada, sigue, que eso lo estamos investigando. Y de ser así, al banco no le quedaba otra que seguir porque era parte de una investigación. Nadie nos ha podido aclarar en estos dos años cuál es el rol que guardan los bancos. Y eso no ayuda. Y cada vez que hablamos de este tema, sale alguien y nos dice ¡Ay, pero no ataquen al sistema bancario panameño! Están jugando con algo importante. Y yo creo que al contrario, no es atacarlo. Es decir, mientras más transparente y más información tenemos al respecto, menos dudas quedan, ¿no? Y ese es el punto que quiero traer porque en la noticia de la prensa ya se mencionan varios bancos importantes de Panamá donde se manejaban las cuentas de estas empresas y desde donde se giraron cheques de un millón de dólares. Por ejemplo, yo quiero saber si eso es o no sospechoso. De pronto me vas a decir, no, porque son empresas que manejan muchos millones de dólares y esa es una transacción común. Yo no lo sé. No sé, entiendo que de arriba de cierto monto ya son operaciones que debes reportar a la UAF. Eso de que son empresas que manejan... Sobre todo, exacto, eso es lo que yo entendía, que más de 10 mil dólares era sospechoso. Ahora, si en una sola cuenta les va sacando varios millones de dólares de seguido a sociedades fuera de Panamá, ¿eso es sospechoso o no lo es? Mira, mira, antes de pasarse a la doctora Ritter, si hablamos de empresas grandes que manejan millones, vean, pre-tororaz pues, ¿ah? Esas sí manejaban millones. Y la pregunta es la filtración que había, que hoy es objeto de una investigación, de una macro investigación, una mega investigación. Yo creo que nosotros tenemos que comenzar a ver también ese cuento de que porque este es millonario, no roban. No, 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 me la cambian. Como dice, el estómago de los políticos crece conforme a... entre más tienen, más quieren. Así es. Entonces, la UAF, me inquieta mucho la UAF. Sí, es que la UAF, que tiene por función investigar las operaciones sospechosas, es importantísimo que eso que plantea Alexandra se dilucide y se dilucide lo más pronto posible. Yo no puedo pensar que ningún banco, por muy grande que sea una compañía que gira y la manera como gira un millón de dólares en una chequera como quien gira 25 dólares, eso no invita a la sospecha y eso no lo tienes que mostrar a la UAF. Ahora, la UAF, ya se está preguntando mucho a las personas si esta queda bien ubicada o no, porque evidentemente al quedar bajo la égida del Ministerio de la Presidencia o de la Presidencia, es sabido que el presidente Martinelli lo utilizó para todo, para enterarse de las transacciones de sus competidores, para chantajear, para hacer de todo, él utilizó, mal utilizado la UAF, que no tenía ese propósito el de la UAF. Pero sí creo que quedan muy mal los bancos que han estado en esta actividad. Ayer en el programa Radar, Alvin Whedon decía con razón que ahora la superintendencia bancaria prácticamente ha paralizado la actividad bancaria con todo lo que le piden a una persona para abrir una cuenta con todo, cada vez que hay un cheque de más, llaman a la persona, quiero saber de dónde viene este cheque, quiero saber cuál es la naturaleza de tu negocio. O sea, están de verdad haciendo lo que, yo no sé si en forma exagerada, pero están haciendo su due diligence con la mayor parte de los que, o se supone que con todo. Pero a la UAF conozca a sus clientes. Pero esto demuestra que estos cheques de dos millones, que para mí el escándalo no solamente están los dos millones, sino la manera como se gira. O sea, además una pobre caligrafía, pero gira un millón de dólares y con una sola firma, además. O sea, ni siquiera tiene, como tienen muchas de estas compañías que deben tener, o sociedades que deben tener por lo menos dos firmas. O sea, aquí una sola persona de Clyverstone Advisory Limited firmó cheques, dos cheques por un millón de dólares, hacía su puño y letra con una sola firma. Eso debe llamar la atención. Esto es otra mancha a la ya abollada, abollada imagen de nuestro sistema. O sea, no estamos entendiendo. Por eso es que los franceses dicen que nos pasamos de vivos. ¿Ustedes recuerdan eso, no? Estos panameas se están pasando de listo. Sí, sí, sí. Somos demasiado vivos. Me explico, el juega vivo. Entonces, esto también lesiona la imagen de la justicia panameña. Porque se pone a prueba el sistema. Entonces, dicho esto, eso que está diciendo Jorge Eduardo, que una persona, una empresa con una sola firma te gire manuscrito. Véanlo en la prensa. Manuscrito. Un cheque de un millón de dólares. Aquí hay un... Tenemos... Oye, de verdad que todo es interesante. ¿Cómo hemos llegado nosotros a esos extremos y no quieren que la gente de afuera diga que en Panamá no hay transparencia? Y aquí comentaba la procuradora la semana pasada que estuvo el tema de lo difícil que pueden ser algunas investigaciones y hablaba justamente del tema de los bancos. Refiriéndose más al tema de Brasil, obviamente. Pero una vez más llegamos a qué recursos tiene el Ministerio Público para de verdad ir ahora a rastrear esas cuentas o el fiscal a cargo del caso, esas cuentas de no sé cuántas sociedades fuera de Panamá y se giraron cheques a Nueva York y cheques a las islas. ¿Qué posibilidades tienes de verdad de llegar al fondo de esa investigación? ¿Qué recursos tienen también? Porque esa es otra cosa, ¿no? A pesar de que aquí son numerosos los casos de alto perfil que estamos viendo donde incluso hay que hacer trabajo internacionalmente no será dotado de los fondos suficientes al Ministerio Público para nada. Para nada. Entonces eso es una... provoca una sospecha también si hay o no interés. porque una manera de controlar el Ministerio Público hay que decirlo así rudamente. O sea, una de las maneras que tú puedes controlar cualquier institución es manejarle su presupuesto para bien o para mal. Entonces yo creo que eso hay que verlo también porque aquí... Y yo quiero decir una cosa que tal vez no le guste a mucha gente. Hasta este momento en la República de Panamá si bien es cierto que hay gente que está en las cárceles producto de la corrupción en el caso de Ricardo Martinelli, ninguno de los peces grandes, de los peces gordos, no hay uno solo, no hay un solo apellido, a pesar de que hay mucha gente en esto que están metidas hasta las narices, no hay uno, uno. Hasta este momento todos son hijos, no de la cocinera, pero gente... Bueno, y condenados solo... Solo a Moncaba. Solo a Moncaba. Condenados solo a Moncaba porque los demás están... Aquí se han denunciado los negociados, los grandes negociados y se sabe de grandes negociados, pero aquí los grandotes no les pasa nada. O sea, entre más grande eres, la puerta de la justicia es muy delgada y no caben, entonces es un problema físico, ¿no? Sospecho yo, no sé. Me causa grima, debo confesar, que han pasado ya dos años y como que la justicia funciona nada más para los tontitos y las tontitas también, ¿no? Mira, yo cada vez oigo con más frecuencia que los únicos dos que van a pagar algo de cárcel aquí son los que ya la están pagando, que son Guardia y Ferrofino, pero que el resto no hay ninguna posibilidad de que esas personas en el corto plazo sean condenadas. Y lo peor es que, o lo peor no, yo creo que las medidas que ha estado aplicando el Ministerio Público las ha ido modificando casi todos los que originalmente tuvieron detención preventiva o arresto domiciliario se les ha impuesto a todos, han terminado con el impedimento de salida del país sin autorización judicial. Vamos a ver, y lo peor es que todos estos casos que ya comenzaron con el sistema inquisitivo que se llama, van a seguir con el sistema inquisitivo hasta que terminen. Tenemos, la Procuradora ha dado esperanzas de que con el sistema penal acusatorio sea mucho más expedita la justicia que no haya tantos detenidos sin juicio como hay hoy, como las cárceles están llenas y hay un hacinamiento tremendo, pero no es por la cantidad de personas condenadas sino por la cantidad de personas en detención preventiva esperando un juicio que no llega nunca y no hay y a esas personas sí, yo creo que aquí sí debemos mencionar o advertir esa discriminación ellos no tienen abogados que les logren cambiar la medida cautelar de detención preventiva por una más leve y acorde con su peligrosidad y los demás elementos que determinan una detención una medida cautelar de esa naturaleza. Mientras haya la impunidad rondando aquí yo creo que el peligro es las clases bajas la conclusión a que pueden llegar las clases bajas y no lo subestimemos que digan ajá porque el hijo de fulana de tal sí y a estos otros que se robaron millones no ojo con eso yo creo que hay que verlo con una una lupa mucho más grande esa es una realidad que se está cocinando y me preocupa muchísimo me inquieta muchísimo lo que se llama inequidad la inequidad provoca resentimiento y el resentimiento provoca odio y el odio provoca la infelicidad de las mayorías mañana comienza la Feria del Libro el miércoles hablaremos de algunos de los libros de los de los de los acontecimientos que habrá alrededor de la Feria del Libro pero usted el miércoles hablamos el equipo de Infoanálisis Alexandra Ziniglio Jorge Eduardo Ritter Guillermo Antonio nos vamos gracias